de San Salvador, específicamente en el juzgado quinto de paz, se está realizando la audiencia inicial en este momento en contra de Rafael Flores Mendoza y Santos Guzmán Ayala. Estas dos personas están siendo acusadas por parte de un exalcalde de extorsión, el delito de extorsión por 15 mil dólares se habría pedido para no divulgar información personal. Así que bueno, también tenemos conocimiento, lo que se ha divulgado en las últimas horas es que ellos hacían pasar por agentes de la administración por el control de drogas. Hace unos minutos salieron a un breve receso por parte ya de la fiscalía, salió también el abogado. Entonces, habló el abogado, defensor de los acusados, quien menciona que lo que esperan en esta audiencia inicial es que se cambie la tipificación del delito. Escucharemos a continuación cuáles fueron sus declaraciones. No estoy pidiendo cambio de calificación de delito, porque los hechos, o sea, la conducta del actual que le quieren atribuir a los clientes, no va con la realidad de los hechos. ¿Qué delitos están pidiendo? Estamos pidiendo que se cambie el delito de extorsión, el delito de tráfico de influencias. Establece el artículo 336 de acuerdo de Fernando. Bueno, es más, quiero decirles algo. El mismo fiscal ahorita en audiencia presentó una nota que mandó el director de la Policía Nacional Civil, donde él manifiesta de que en efecto el señor Rafael Alcides Flores vino al país a donar 623 chalecos a la policía y que días antes de venir, ahora le llamó al señor para pedirle custodia, es decir, para pedirle pues que a él lo cuidaran, seguridad. Entonces, ¿en qué cabeza cabe de que si el señor venía a cometer un delito de extorsión, iba a estar pidiendo seguridad al mismo director de la policía? No creen ustedes que es un accidente. Eso no va. Bueno, como ya escuchaban, el cambio de delito sería pasar del delito de extorsión, que tiene una condena de 15 a 20 años, al delito de tráfico de influencias. Esto cambiaría mucho porque el delito de tráfico de influencias tiene una condena de entre 1 a 3 años. Eso quiere decir que se puede cambiar por una fianza, por libertad bajo fianza. Así que esos serían los cambios que estarían pidiendo, pero estos detalles los vamos a tener más adelante, sobre todo porque no ha finalizado, está en una pausa, está en un receso y en cerca de las 2 a 2.30 de la tarde estarían reiniciando esta audiencia inicial. Así que vamos a estar pendientes de todo lo que sucede. Con esta información, vuelvo contigo hasta el estudio, Jennifer. Néstor, ¿cuánto tiempo más podría tardar esta audiencia? Si ha hablado de esto. Bueno, no se ha dado una hora exacta de qué hora podría terminar esto. Se va a reanudar cerca de las 2 a 2.30, cerca de las 4 de la tarde podría estar finalizando. Así que vamos a estar pendientes de cuál será la resolución de la jueza porque lo que ha pedido la fiscalía en este caso es que se tenga, se dé la detención provisional mientras sigue el proceso. Pero la que está pidiendo la parte de la defensa únicamente es que se cambie el delito de, como ya te decía, a tráfico de influencias, que es una condena mucho menor y que podría incluso quedar bajo fianza, podría quedar en libertad. Estas dos personas acusadas por el delito de extorsión en estos momentos. Por supuesto, estaremos pendientes. Ahora vamos con Azucena Sandoval hasta los juzgados de paz de San Marcos. Buenas tardes, Azucena. Hola, muy buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes también para Néstor. Comentarte que estamos acá en las afueras del juzgado segundo de paz de San Marcos, en donde se está llevando a cabo esta audiencia inicial en contra de estos cuatro agentes que fueron capturados el pasado 17 de diciembre. Vamos a escuchar parte de la información que fue proporcionada justamente por la fiscal del caso. En el presente caso están cuatro agentes de Policía Nacional Civil involucrados, fueron detenidos en flagrancia el día 17 de diciembre. Los hechos sucedieron el día 16, en horas de la noche, durante la fiesta navideña que celebraba la delegación San Salvador Sur, que está con sede acá en San Marcos. Y en estado de ebriedad, pues ellos actuaron de alguna forma cuando también la víctima se encontraba en estado de ebriedad y procedieron a acusar sexualmente de ella, aprovechando un lugar distante de donde estaba la mayoría en la fiesta. La víctima goza de régimen de protección, ¿verdad? No se puede revelar su identidad. Y en ese momento, pues los indicios que tenemos son los suficientes, que pueden ser incorporados en audiencia inicial. Pues esperamos un resultado favorable de lo que se va a hacer en esta audiencia. ¿Ella era soldado de la policía? ¿Qué están solicitando ustedes? Estamos solicitando instrucción con detención provisional, que es la medida más gravosa, a fin de resguardar toda la prueba que podemos incorporar durante la instrucción. El delito que se les imputa es violación menor o incapaz, agravada. Parte entonces de la información que fue proporcionada justamente por la fiscal del caso, quien también aseguraba que la víctima no tenía ningún tipo de relación sentimental con estos cuatro agentes, que han sido identificados como Salvador Gutiérrez, Salvador Guevara, también como Neptal y Colindres, además de Erick Josué Cáceres. Los cuatro están siendo acusados, ya lo decía la fiscal del caso, por violación agravada en menor incapaz y para quienes están solicitando instrucción formal con detención provisional. Estamos en un recés en esta audiencia inicial y nosotros vamos a permanecer en este punto hasta conocer cuál sería el veredicto justamente del juez en este caso. Y estaremos pendientes. Gracias compañeros por este informe. Gracias Néstor Azucena. Buenas tardes.